muy buen día jose gracias por estar en el canal bienvenido bueno aquí tenemos a una persona que ha realizado un libro nuestro íntimo enemigo sobre el tema que ha sucedido con lo de rusia ucrania pero también va a decir josé manuela aguilera unos temas referente a lo que ha sucedido con la guerra y con todo lo que tiene que ver con la sociedad actual así que pues gracias por estar en el canal yo ya tenía los interviews bienvenido y la cámara es tuya vale pues muchas gracias por darme la oportunidad de denunciar todo lo que llevamos pasado tengo una asociación bueno una página web que es no en el meunom.cat que en catalán quiere decir no en mi nombre vale para decir que la guerra de estado ucrania no es en mi nombre que yo no recuerdo haber dado permiso a ningún político para que nos metiera en esta guerra nos tenemos que remontar a cuando empiece en el 2022 estamos en febrero finales de febrero 24 de febrero 2022 pasa lo que nadie espera pero sucede rusia invade ucrania algo que se estaba viendo pero que no lo acabamos de creer y que realmente cuando sucede nadie se lo cree realmente no pensaba igual que todo el mundo yo pensaba pues eso a este hombre se le ha ido la castaña se le ha ido la chola no como decís por allí digamos que bueno si los medios de comunicación de aquí tenían un discurso que no cuadraba a muchas cosas con muchas cosas que yo que yo que yo no entendí no me cuadraba no porque bueno le hacían un le hacían una caricatura como como sufrir a hitler con un bigote así que quería invadir el mundo no hacían simulacros de hacían simulacros de que cayó una bomba en madrid una bomba atómica lo que sucedería no y pero habían cosas que a mí no me cuadraban porque una semana antes de invadir ucrania es putin salió en un vídeo que podéis comprobar todo lo podéis ver donde nos dicen señores tenemos un problema tenemos un tenemos unos botoncitos rojos que si nos ponemos a tocar los botoncitos pues nos vamos todos acabamos con todo dijéramos y si eso no cuadraba con la idea esta del del loco de hitler no como si fuera un una persona desequilibrada no porque si hubiera sido hitler hubiera apretado el botón y ya está y no te habría advertido entonces el hecho ese había cosas que no me cuadraban eso hemos inventado una cosa que está muy bien que es el malo y el loco no mientras más malo es el otro más bueno soy yo y mientras más loco está el otro más 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 cuerdo estoy yo entonces bueno el señor putin no ha apretado el botón y lo va a apretar porque eso solamente lo ha hecho una persona en toda la historia de la humanidad que es el señor truman que ya hablaremos más adelante entonces bueno eso una persona que se piensa suicidar que es lo que putin habría hecho si hubiera apretado el botón no te lo advierte no te lo dice no yo tengo un mi hermano mayor se suicidó en el 2000 y no no llegué a olérmelo o sea ni me lo ni me lo olí y también me pasó otra vez en el 2019 con un primer hermano y no es tampoco no me enteré no me vino me pilló completamente que no me entonces el que te lo advierte es el que no lo va a hacer porque te dice me voy a suicidar ese no tranquilo que no se va a suicidar de repente de ser un loco como lo ponían pasa me da me se me gira completamente la la tortilla y pasa a ser una persona y cuidado que esta persona eso esta gente estudia estrategia estudia ajedrez entonces yo me empiezo a me adentro a la historia y empieza a rebobinar a ver porque estamos la historia es estamos dentro de una secuencia espacio-tiempo donde todo es consecuencia de algo o sea no hay nada que esté suelto nunca todo viene de algún sitio y va a algún sitio y y hay una conexión bien entonces yo empiezo a remontarme hasta cuando hasta cuando cae el muro de berlín en 89 que bueno de alguna manera digamos que en el mundo había como un equilibrio geopolítico entre los que tenían los dos botoncitos rojos y en ese momento ese equilibrio se rompe aunque parece que de forma natural pero ese equilibrio se rompe se rompe algo y bueno claro me remonto allí claro y veo como eso como como la otan se ha extendido a lo que es las antiguas repúblicas soviéticas y que de hecho pues eso se le han metido la otan en los ya lo único le falta dar a ucrania para ponerle la otan en sus fronteras ya al señor putin entonces bueno empiezo a ver otros discursos y me encuentro una entrevista bueno bueno no yo a las dos semanas ya sabía que los responsables de de esta guerra éramos los europeos cuando la guerra de irak en el 2000 no recuerdo ya tres cuatro no sé cuatro cinco las manifestaciones yo estaba en barcelona en el paso de gracia barcelona que habíamos un millón y medio de personas en el paso de gracia que bueno hasta los propios políticos le decían a los americanos que por aquí no iban a pasar vale y eso la gente en la calle barcelona un millón y medio madrid portugal parís berlín londres la gente millones en la calle bien pues cuando cuando la guerra de ucrania no salió nadie a la calle y yo yo me preguntaba a mí mismo digo pero dónde está la gente no a la guerra fue una cosa muy que bueno luego lo analizaremos entonces yo las dos semanas ya sabía que yo era responsable de 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 todas las muertes que estaban habiendo por el hecho de callar de no salido a decir de alto alto para de esto que que estamos haciendo aquí la página web se llama no en el melón punt car porque es para decirle a la señora van der leyen que esta guerra no es en mi nombre nosotros hemos estado en barcelona se la familia en varios sitios donde hay mucha gente de toda europa y en más o menos en inglés le preguntas a la gente digo yo no le he dado permiso a esta señora para meternos aquí tú le ha dado permiso y todavía no nos hemos encontrado a nadie que nos haya dicho que sí entonces yo entiendo que somos los únicos que podemos parar esta guerra lo que le digo al alcalde a las dos semanas es somos los europeos que él todavía no cree nadie se lo cree pero bueno desgraciadamente el tiempo y los muertos van cayendo y no hay forma de parar de parar esto bueno entonces eso se crea una digamos que nosotros europa no estamos fuera de la guerra no estamos dentro de de la guerra el mensaje que yo me encuentro cuando cuando la guerra ucrania es vas al ayuntamiento de barcelona y poner barcelona ambucrania con ucrania cataluña con ucrania no si estás con ucrania estás con la guerra o sea no entonces el problema es ese que no somos neutrales no somos imparciales porque porque nuestros políticos están haciendo políticas de guerra y no hay nadie que les diga nada pero el hecho de callar otorgas tú callas le estás diciendo a la señora von der Leyen vale continúa haciendo poniéndole sanciones a putin y poniendo y mandando armas a ucrania que esa es otra o sea nosotros le decimos a los ucranianos tomar almas para inmolaros vosotros que nosotros no aquí no vamos a ir a matarnos tomas armas y inmólate tú lo utilizamos como escudo sabes o sea es vergonzoso entonces eso yo me di cuenta eso que 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 poco a poco la otan se ha ido extendiendo o sea repúblicas como letonia lituania estrovenia estonia todo eso en las repúblicas soviéticas que en una entrevista que le hacen el rollo water se explica que que cuando cae la perestroika gorbachev deja uno de unos pactos de palabra para que eso para que no vengan después a buitrear todo lo que eran esas repúblicas soviéticas no y eso es lo que sucedió lo que ha sucedido al final no todas esas repúblicas que te he nombrado que eran repúblicas soviéticas ahora son de la otan pertenecen a la otan y y entonces eso hay una entrevista a roger waters que es muy buena porque el roger waters tiene una visión imparcial de como la que yo estoy poniendo yo no voy a favor de putin pero estoy poniendo la visión imparcial del del conflicto pero de todo lo que sea decir algo de putin ya la gente se te tira encima porque es completamente está dentro de la guerra está completamente condicionada bueno un americano de la cnn en la página web lo podéis encontrar una entrevista esta pues nada le concede una entrevista llama roger waters para hacerle una entrevista porque lo que piensa el americano dice bueno este hombre ha hecho la canción del muro este hombre no puede ser rusófobo vale de lógica y el tío se piensa que se lo va a llevar a su terreno pero el roger waters ni de coña o sea desde el principio empieza a parar los pies al tipo sabes y bueno llega un momento que llega el americano dice no porque claro cuando cuando no primero explica eso explica esa visión de lo que pasó con gorbachov y todo eso no entonces luego llega el americano que si continúa con su rollo intenta meterle al rey water pero el rey water no no le dice el americano no porque cuando nosotros llegamos a salvarnos ahí en per halburg sabes y traer rollo water le dice para 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 los pies porque vosotros ya llegasteis al final y al final ya de la guerra cuando ya habían muerto más de 20 millones de rusos defendiéndonos del fascismo sabes bien o sea rollo water se está poniendo una una visión imparcial que es lo que aquí en ningún medio de comunicación hay en ninguno en toda europa no van te van a dejar de decir nada de esto de hecho a rollo waters ha venido aquí a barcelona ha ido a toda europa y la gente de silba en los conciertos es brutal es vergonzoso es vergonzoso estamos en un estado de guerra desde el 24 de febrero de 2024 es una un estado de guerra mundial esto es una tercera guerra mundial aunque la gente no se lo crea esto es una tercera guerra mundial porque nosotros no estamos fuera de la guerra estamos dentro de todo lo que se ocupa porque estamos dentro de la otan que es donde nos han colado los americanos si al mes al mes de al mes de empezar la guerra hay una una manifestación en madrid donde el eslogan es como era si a turén no para no a las guerras no a las guerras otan no y entonces yo pienso no a las guerras digo ahora que la tenemos encima ahora dices tú te acuerdas de que hay guerras en el mundo ahora que la tienes encima o sea pura hipocresía totalmente pero es que luego otan no tampoco es así porque cuando la guerra de irak estamos en la otra sin embargo le dijimos a los americanos por aquí no vais a pasar los mismos políticos suele decir menos el de aquí el aznar que nos metió en la guerra que luego ya lo pagó con el que lo echaron del gobierno vale o sea quiero decir el problema no es la otan la otan no es porque ya porque ya estábamos en la guerra de irak ya estábamos dentro de la otan y ya le dijimos a los americanos que por ahí no nosotros yo somos un grupo pequeño y ya empezamos a hacer un recorrido por las asociaciones pues eso asociaciones por la paz central de las fede buncat asociaciones como offline termón administrativa internacional open arms son asociaciones con nombre y por la paz y tal bien claro cuando nosotros le decíamos todo esto y le decíamos claro como que no a las guerras tenemos que decir no a esta guerra y poner la dirección correcta que es el gobierno europeo o sea tenemos que dirigir nuestra nuestra protesta hacia el gobierno europeo sino a quien le vas a a quien se lo vas a decir entonces eso no a la guerra a quien a dios se lo dice va a venir dios a bajarlo o no bien pues cuando nosotros decíamos que tenemos que poner el von der reyen todo el mundo porque tú lo digas porque tú lo digas porque tú lo digas por tal que la gente se bueno no vemos que nadie quiere poner la dirección europea dijéramos vale entonces eso yo incluso hice una huelga de hambre en junio del 2022 eso antes de hacer el peligro este por todas las asociaciones que te puedes imaginar medios de comunicación etcétera nadie nos ha dado un micrófono esta es la primera entrevista que hacemos desde el desde la guerra bueno si en la huelga de hambre sí que vino aquí en yo vivo en centellas y vino una radio local que es el canal bueno una radio una televisión de aquí de de del no no que es el nuevo 9 un canal no no y me hicieron una entrevista de 10 minutos que dejaron solamente un minuto y pico porque ya no le gustaba lo que estaba diciendo pues ahora directamente es eso es que yo mando cosas y no me la cogen no no mejor nada ahora es que yo aparezco por allí y dicen que tiene nada no le den nada no del micrófono ni de nada bien entonces bueno el al año de la guerra el día del 24 de febrero del 2023 pues había una manifestación conjunta en la plaza san jaime que es el corazón de barcelona que habíamos 111 entidades y de las 111 entidades los únicos que decíamos bander leyendo éramos nosotros los demás decían que tú eres la guerra que se pare la guerra sabes sin poner dirección ninguna sin coger responsabilidad y así seguimos o sea no no hay nadie que quiera poner las palabras mágicas que es bonder leyendo que a mí me dice la gente no yo no tengo nada contra la señora bonder leyendo pero nada ni contra nadie pero es que es la que me representa a mí como europeo sabes o sea yo tengo que dirigir mi protesta aquí a esta señora si fuera el señor borrell pues sería el señor borrell pero esa para eso está un presidente para poder centralizar tu protesta entonces eso la realidad es esta que estamos en un estado de guerra mundial la repercusión es mundial porque es eso donde se ve por aquí la gente tú vas por la calle y no ves que estemos en un estado de guerra pero se ve dónde se ve en el petróleo en el precio del petróleo se ve en el precio de los productos frescos en el precio cuando te vas te metes un supermercado que te tiembla las piernas o sea pero esto cómo puede ser pero eso pasa allí en colombia seguramente también se quiere decir que no es aquí solamente esto tiene una repercusión mundial claro que sucede que claro lógicamente como aquí no muere nadie pues la gente le da igual la gente les igual se piensa que no bueno que no pasa nada porque es eso de hecho aquí nos pagan el viaje en tren para que la gente no se queje de que le están subiendo el gasoil y que vaya en tren para que no salga la gente a quejarse no quiere que haya ni una queja de nada pero es que no hay nadie quejándose de la guerra de él pero es que luego además tenemos lo de gaza que cuando empezó hace ya seis meses nosotros estuvimos en las reuniones primeras de las manifestaciones que había y le decíamos es que es imposible parar gaza sin parar ucrania de ofra intermón y de amnistía internacional nos llegaban emails para que firmáramos para que el gobierno europeo pidiera un alto fuego en gaza y digo pero cómo va a pedir un alto fuego en gaza si no lo pedimos en ucrania que tenemos conexión directa que estamos involucrados directamente lo vas a pedir en gaza no tienes nada que hacer no tienes conexión y ya le dijimos que no es imposible parar gaza si no paramos primero ucrania pero nada ni caso bueno aquello fue a menos a menos a menos a menos o sea realmente y todavía está gaza y no se para y no sé y yo creo que no se va a parar hasta que no paremos lo de ucrania no vamos a parar gaza tampoco entonces la realidad es esa que como aquí no muere nadie que todo el mundo se calle pero en nuestro silencio significa una sentencia de muerte a una persona cada dos minutos rusa ucrania más ahora suma de palestinos y también los israelíes que también algunos mueren yo hago un símil digo que hay hay un toro un toro que que tiene ya llevamos más de 400.000 personas muertas se dice pronto se dice cuánto rusas ucranianas y rusas de los dos bandos pero y eso se va engrandando cada día pues eso 500 o 600 personas más se van engordando engordando claro cuando nosotros hablamos con la gente y una una vez entienden esta esta visión que nadie la quiere entender por supuesto que los responsables somos los ciudadanos europeos y se dan cuenta de la realidad en vez de venir y decir pues venga va vamos que hay que hacer vamos a meternos aquí vamos a ir allí vamos a echar un capote al toro lo que hacen es que se van al burladero y se meten más para adentro pero todo el mundo nosotros hicimos el día 9 de junio del año pasado y venía a una reunión que venía la señora ticafón que es una pacifista reconocida del todo y el señor julio rodríguez que era un general del ejército del aire que venía por podemos en el para para el gobierno dijéramos igual cuando cuando hicieron ya esta gente ya decían a turnar en la guerra de ucrania ya salían las palabras de ucrania pero no decían no ponían dirección señora wonder legend no entonces cuando yo le digo tenemos que decir señor wonder legend ya está ya está ya han desaparecido y entonces eso en vez de decir pues venga vamos a hacer algo no vamos a a movernos a a intentar que esta visión salga a la luz que va los conden más todavía porque realmente es eso los únicos que ya a estas alturas podemos parar esta guerra somos los ciudadanos como yo le dije a mi alcalde a las dos semanas los europeos no los políticos no los políticos no ni las entidades no 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 los ciudadanos de forma anónima nosotros estamos creando un grupo que se llama banderas blancas que es para eso para salir con banderas blancas para decir alto alto el fuego y se ha acabado ya bandera blanca alto el fuego mismo wonder legend no queremos ni un muerto más de ningún bando es como si fuera una partida de ajedrez que estamos volvemos a para atrás es como la partida de ajedrez aquella de los botones rojos los rusos y los americanos de alguna manera que parece que vaya a ganar ya de calle los americanos con su voto pero eso putin hace una una jugada que es como una un sacrificio de dama porque lo que nosotros vemos es como putin invade ucrania pero lo que no vemos es como le están pisando los pies a putin eso no lo vemos y putin te está diciendo oye que me estáis pisando que me estáis pisando que me estáis pisando no pues al final te da el golpe sabes entonces ah qué malo que me ha pegado claro pero es que tú le estás pisando ahí entonces te estás metiendo la otra nada eso lo dice roger waters en la entrevista o sea imagínate que en méxico le ponen le ponen ahí los misiles ahí en méxico en la frontera de méxico a los americanos la que lían ya ves tú entonces eso parece que sea que vaya a ganar la partida la otan y los eeuu pero ni mucho menos o sea porque los eeuu en realidad son el problema que tenemos como te digo los únicos que han hecho esa barbaridad de tirar la bomba de hiroshima y nagasaki son ese señor truman son los americanos porque son el imperio que tenemos de tú los imperios es como funciona el mundo siempre hay un imperio que está arriba y todos los demás están por debajo vale y siempre ha funcionado igual entonces el imperio desde los romanos desde antes siempre había un imperio el imperio ejerce de policía como de de control para que la gente no se descontrole de alguna manera pero que sucede que tiene un ejército tan potente que el ejército no puede estar así de brazos cruzados o sea la misma paz que se arrogan la rompen ellos porque necesitan que la llama de la guerra esté viva que eso es lo que ha pasado a partir a raíz de a partir del 2021 2001 con lo de las torres gemelas y todo eso sí es como un círculo vicioso es que se muerde la cola así la guerra tiene que estar activa no puede haber entonces hay una película es la jfk del oliver stone que oliver stone denuncia que aquello fue un que fueron a por el kennedy o sea que se lo cargaron que porque kennedy quería eso acabará con la guerra de vietnam ponerse bien con los rusos etcétera no entonces detrás de toda la violencia que vemos en el mundo están siempre los mismos o sea el mundo siempre se ha gobernado a través del miedo con el miedo gobiernan a la gente con esa con ese miedo y qué sucede cuando cae el muro de berlín ese miedo queda ya un poco como eso edulcorado ya ya no es tan potente no y aparte es eso los americanos dejan de tener un enemigo claro por decirlo de alguna manera vale entonces qué hacen que el 2001 pues montan todo el tinglao este de las torres gemelas que es una cosa que montan ellos directamente sabes y ahora veréis por qué o sea que eso se ve claramente que es así eso todo todo lo que es estado islámico al caeda el isis todo eso son ellos detrás de eso están ellos ellos mismos por eso porque necesitan crear todo ese terror ese eso es lo que necesitan que esté vivo película jfk pues eso se cargan a eso a luther king a mal con x a bobby kennedy también gente que está por la paz y los hacen desaparecer entonces john lennon john lennon era se fue a vivir a nueva york porque decía que era como roma en el imperio romano claro tiene razón lo que pasa es que él no se dio cuenta que es y se metió en la boca del lobo se metió allí él y se lo comieron claro entonces bueno no 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 le gustaba porque era un beatle y era un revolucionario y no les hacía gracia entonces no le daban el premiso de residencia vale pero cuando cuando sacó la canción de imagen los tipos dijeron uff este es más peligroso de lo que nosotros pensamos que eran mundos en paz sin que eso eso va en contra de su de su bueno de su mente enferma dijéramos y entonces idearon un plan para eliminarlo cogieron un grupo de psicólogos cogieron al señor david chasman que supongo estará en la cárcel todavía no sé y lo programaron para para que fuera a cargarse al john lennon que eso es lo que lo que vimos nosotros mister john papá pero dejar un cabo suelto donde se entiende que son los mismos los que no han hecho que que es el que es el es el modus operandi el modus operandi es el mismo que con kennedy que con luther king que con con bobby kennedy con el loco solitario siempre es el mismo el mismo rollo o sea que detrás están los mismos pero es que eso cuando las torres gemelas el ataque es del islam vale pero resulta que después de lo de las torres gemelas ya no han vuelto a atacar en eeuu en ningún lado de repente todos los ataques van dirigidos a europa porque es eso porque son ellos mismos y entonces atacan a donde al corazón de europa bruselas parís londres barcelona en fin los ataques estaban todos en europa que somos el enemigo en teoría porque nosotros le podemos hacer sombra nos tienen miedo a toda europa pero económicamente le podemos hacer miedo y están y entonces eso digamos que esta gente ya conoce el perfil de la gente que se va a inmolar tiene un tipo de psicólogos y detrás de todo ese lisis y todo ese terror que crean que le decapitan a la gente y todas esas barbaridades que hacen están están ellos son los mismos entonces eso cuando cuando cogen a al sadan hussein que nos encuentran debajo de un cartón y yo digo pero este hombre que hace aquí si este tiene que estar con el bin laden no a mí no me cuadra digo que es este hombre aquí tiene que estar en la ley pues no al tipo lo cogen y lo cuelgan en directo por la tele bien bueno con su política de eso de terror y de de bueno como en el oeste vivo muerto a cargarse la gente vale bueno al joven y también luego para eso hace una barbaridad resulta que es que es que es que es algo irrisorio que yo no sé cómo la gente se traga esas cosas porque es que es imposible no hay por dónde cogerlo eso resulta que cogen matan a villaden lo matan y lo tiran al mar y no le hacen ni una triste foto cuando al otro la han colgado cuando al otro la han colgado por 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 internet por directamente por la tele y este no le hacen ni una triste foto porque en la película de jfk de jones y en una secuencia diciendo no no la pregunta no sé qué de la cia diciendo no si estás en la cia eres de la cia y bien la denera de la cia y continúa siendo que está más vivo que tú y que yo que en américa no hay democracia que los que manda son los paramilitares y bueno cualquiera que de la película está clarísimo o sea que lo que genera una la industria militar y y aunque sea suene macabro son muchos miles de millones y esos miles de millones van a costa de las muertes que hay de la gente entonces esta gente además propaga y hace publicidad de su forma de entender la vida de su violencia a mí no me da miedo china no me da miedo la india no me da miedo rusia china tiene cinco mil millones de años en tres mil años antes de jesucristo confucio ya decía no le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti la india tiene cuatro mil millones tiene a gandhi que es que es donde yo parto mi referencia en la no violencia luego eso rusia rusia europa tiene cuatro mil tres mil millones de años los que me preocupan son los americanos que tienen trescientos años trescientos años son como un bebé que no tiene conciencia absolutamente de nada pero además eso que se piensa que nos van a enseñar a nosotros algo y es eso no tienen conciencia de nada no tienen conciencia ecológica les da igual contaminar yo veo los programas esos que que están buscando oro y se cargan una montaña les da igual van con la maquinaria que ya hacen unas barbaridades y eso a ellos les da igual pero además es su forma de entender la vida alucinas bueno eso y van con van con pistolas por la calle y entonces eso se llaman el primer mundo el primer mundo y tienen pena de muerte que me que me estás contando o sea no entonces es una persona mi historia es de donde yo vengo de donde yo procedo como te he dicho estamos una secuencia venimos de algún sitio mi historia me ayuda a mí a entenderme a mí mismo y saber de quién de dónde vengo y de dónde y cómo soy yo no pero esta gente está completamente perdida no tienen con el han perdido esa conexión y además alardean de no tener historia pero mi historia es en mi diferencia es es mi vergüenza que digo yo o sea no tú no puedes vivir sin 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 eso no porque entonces no sabes quién eres de repente entonces no se conocen están y pero encima nos quieren dar lecciones a nosotros entonces a través de que de la televisión que es un medio educativo el más potente que hay y tú pones una televisión el 90 en 90 y bastante por ciento es violencia son problemas de de eso pistolas peleas yo cuando veo una pistola automáticamente a cambio de ganar cuando veo un puñetazo automáticamente cambio de ganar cuando veo peleas nada al final acabo siempre viendo comedias pero no pero eso es lo que hay eso es con con lo que la gente va creciendo yo crecí viendo películas de indios y vaqueros donde los indios eran los malos y los otros eran los buenos y con tiros y tal pero llega un momento que yo no yo veo eso en platea ya lo cambio o sea gente con pistolas por la calle como si eso fuera normal no 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 entonces todas esas políticas ese es el problema que tenemos el problema que tenemos son los americanos ese es el problema que realmente tenemos y entonces el esto la guerra esta solamente se acabará cuando los ciudadanos europeos salgamos a decirle a la señora wonderlagen que quien le ha dado permiso para meternos en esta guerra que levante la bandera blanca y que separe esto ahora mismo que se sienten a que es lo que dice la gente no no porque entonces puti va a seguir haciendo lo mismo que va si puti lo que está esperando es eso si no ya hubiera pegado el botón y ya está lo que está esperando que salgamos a decir para esto y en el momento que lo paremos es cuando vamos a a crear un gobierno mundial o sea de aquí de esta no hay mal que por bien no venga de esta de esta experiencia de este esto es un punto de reflexión para entrar en algo nuevo completamente nuevo este es el último imperio entonces nosotros tenemos que sacar la onu de allí de eeuu que allí no pinta nada y ponerla en un sitio donde haya cuatro mil años de historia allí mismo igual me digo china allí me da lo mismo pero 300 años nada y es y entonces el resto del mundo que sí tenemos esa conciencia tenemos que concienciar a toda esta gente decir no esto no va por aquí señores esto no 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 todo esto no se hace así eso y la solución pasa por ahí bandera blanca bandera blanca y se ha acabado y empezaremos algo completamente nuevo en la onu será como decía john lennon the world will live as one vivirá como uno solo tenemos un gobierno mundial donde todo se unificará y donde no nos vamos a ir desarmando desarmando y tratando la violencia como lo que es es un problema de una mente trastornada y la vamos a empezar a tratar y hacer un cambio radical y brutal que nos vamos a meter en algo completamente nuevo pero todo pasa por por conseguir que esta visión que por otra parte no ya no es que aquí en europa no no te lo dejen decir en ningún medio o sea yo veo un medio de comunicación le digo los responsables son los ciudadanos europeos me dicen no y de coña tú no vas a hablar es que ahí tampoco vosotros tampoco habéis visto esta visión que yo te estoy poniendo o sea no nadie en 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 latinoamérica o en cualquier sitio que sea imparcial también recomienda dentro de la guerra pues sí pero vosotros estáis fuera de la guerra tampoco conocéis esta visión sabes y la idea es que esta visión salga y que y que salga en algún sitio que crezca y que venga rebotada aquí a europa y que los mismos periodistas europeos tengan que salir y decir esto es así señores es así o guste o no guste desde que empezó la guerra europa da un giro a la derecha brutal de hecho el mundo está dando un giro a la derecha porque teniendo en cuenta que europa sería el primer el mundo también entre comillas en finlandia las izquierdas eran antimilitalistas pues se pusieron todos a decir méteme en la otan las mismas izquierdas diciendo méteme en la otan el giro a la derecha es brutal y ahora de hecho las las elecciones de junio de 2024 europeas las encuestas le dan le dan a la derecha la mayoría lógicamente porque si no hay nadie que le diga la bandeja que está haciendo es como diciendo lo está haciendo usted muy bien continúe esas políticas de guerra continúe enviando armas y continúe poniendo sanciones esas por no salir a decir pero qué está haciendo pero en nombre de quién porque esto no está consensuado es la respuesta que se hace a rusia no es un consenso no hay un referéndum de que la gente ha dicho venga si vamos a la guerra no sino que es una una decisión unilateral del gobierno europeo que toman ellos pero si nadie les dice nada pues ya está bien hecho es como lo que pasó aquí con alnar que nos metió la guerra de irak y luego ya en el atentado del 11m que le daban las encuestas mayoría absoluta pues lo dijeron le dijeron alnar no no tú no se ha metido en la guerra y tú te vas a tu casa porque el político no tiene responsabilidad no manda la responsabilidad tenemos las personas entonces eso nosotros hemos unificado un una moneda hemos creado un parlamento europeo pero un país es algo más un estado es algo más que lo que esto va a ser un golpe de estado a un estado que se está formando que es el estado europeo que es se va a ver cuando eso cuando la gente salga del burladero y salga al medio de la plaza salir todo el mundo como salimos cuando lo de la guerra de irak en toda europa todas las grandes ciudades millones de gentes en la calle y así es la única manera que se va a acabar esta guerra la única la gente con banderas blancas en toda europa diciendo alto fuego señora von der bellen no queremos ni una sola persona muerta más de ningún tipo de ningún bando y eso es eso se está creando un estado que será el estado europeo donde pasará todo eso que te he dicho o sea la tendremos un gobierno fuera de eeuu que sea el gobierno mundial donde vamos a gestionar la violencia de otra manera no podemos gestionar la violencia metiendo una persona en la cárcel o bueno no tienes que buscar es el de dónde viene como he dicho antes todo es consecuencia de algo en la violencia está estamos dentro de una secuencia y esa violencia está en el pasado de la persona en alguna secuencia del pasado de esa persona y eso le hace ser pues lo que sea pues está matado está robado esto lo que sea y vamos a gestionar toda esa violencia como como eso o algo que no que no es normal que hay que hacer algo con un problema de salud en realidad si además de todas formas esto no tiene más salida que esta no hay ninguna otra forma de acabar esto yo tengo un amigo que lleva dos años diciéndome no porque es que ya va a venir no sé quién y ahora se va a firmar la paz y yo al final siempre acabo y le digo lo mismo sí y digo y quién se va a comer los cuatrocientos mil y pico mil muertos que llevamos quién se va a hacer responsable de eso es imposible y no se acaba claro porque lo que el putin está esperando precisamente es que los responsables que somos nosotros salgamos a hacer eso a decir hasta aquí y los americanos nada los americanos se están fregando las manos desde el primer día que empezó todo esto por eso porque el giro a la derecha venga manda más armas manda más armamento vale eso es el belicismo suyo que es lo que les interesa pero ese es el problema que tenemos es el problema que tenemos porque es eso la otra significa organización de la alianza atlántica pero ya me contarás tú a mí la turquía que tiene que ver con la alianza atlántica o sea que el atlántico no lo han visto en su vida o sea no la otra ya no tiene un sentido no tiene sentido ya que van a que a contra quién va la lucha contra los extraterrestres y eso es lo que vamos a parar ya ese belicismo y toda esa violencia de raíz y de golpe del golpe que nos vamos a meter de la hostia del golpe de estado que se va a crear que es esto golpe de estado que va a crear este estado europeo a raíz de sentirlo de darte cuenta de pegarte la hostia sabes decir hostia que hostia nos hemos pegado pues sí señor porque somos los responsables los únicos que podemos parar esta guerra no hay no hay más salida que esta y bueno yo se lo digo a mi alcalde sigo diciendo nadie se lo cree y pero sí pero además le digo si es muy claro digo tú ves a cualquier es muy fácil de demostrar quién es el responsable se vas a cualquier medio de comunicación y dices hay un grupo que dice no en el monón buncat que dice que los responsables somos los ciudadanos europeos y te vas a cualquier medio de comunicación europeo y te van a decir no esto yo no lo voy a decir lógicamente con toda la lógica del mundo poner un ejemplo muy claro que pasó esto pasó antes del año de la guerra en invierno antes de hacer el año bueno salió putin diciendo que que él no tenía nada contra europa como no tiene nada porque el problema lo tiene con la otan y que él abriría el grifo del gas para que europa pudiera pasar el invierno vale pues aquí en tv3 en catalán en cataluña bueno se acaba el telenoticias y empieza el tiempo entonces el tiempo que se llama francés maury que es un tío en saint yo lo veo un tío con coco o sea que dice de repente dijo estas palabras que yo me quedé así me quedé mirándolo y te lo digo en catalán y luego te lo traduzco por si no dice aquí en cataluña tienen proboscus y probfusta per pasar libero o sea ya spotfical seugas perón licapiga y en más que da sí que va a decir ahí veo quién es el responsable ahí se ve quién es lo que dijo es aquí en cataluña tenemos bosques de sobra y tenemos madera para pasar el invierno y ya se puede meter el gas el gas por donde le quepa así es literal literal un periodista no puede hacer juicios de valor pero buenas que ahí ya se le fue la olla porque la gente tiene interiorizada la guerra pero ahí ves dónde quieres ser culpable ahí sale la violencia ahí lo tienes ahí lo tienes por donde le quepa ahí lo tienes tío tú eres el responsable amigo mío pues bueno eso cosas así como el frasen maurí está de por donde le quepa no pero cosas de que no te puedes poner si eres imparcial como periodista no puedes ponerte no pero lo del frasen maurí bueno que lo busqué para ponerlo en la página web no lo encontré no sé qué pasó pero no lo encontré pero me encontré gente que me dice sí yo también lo vi y me quedé flipado tú eres periodista pues es eso tú sabes que un periodista no puede hacer esas cosas tiene que ser imparcial completamente no se puede poner del bando de ningún lado pues imagínate si la gente lo tiene interiorizado que el tipo de este tío le das un un cadernicón de estos y se carga al putin él mismo ya no hace falta nada más los americanos eso le ha salido la jugada perfecta pero es eso es putin el que el que el que mueve la ficha y sabe que que es el final de la partida lo sabe los responsables somos nosotros y nosotros le vamos a tener que eso los que no salimos cuando cuando empezó la guerra que como en la guerra era que éramos un millón y medio en barcelona habrá un millón y medio de personas en barcelona con banderas blancas y otro en londres y otro en parís y otro en berlín y así se acabará la guerra es la única manera no hay ninguna otra forma entonces yo le digo lo que dice a la gente se le digo lo que dice el perro al hueso tú sabes lo que dice el perro al hueso el perro al hueso le dice tú duro yo despacio yo sé que no hay otra forma de acabar esto es imposible acabar de otra manera si no sólo nosotros los responsables que somos los responsables no lo va no lo va a hacer nadie pero como te he dicho ni siquiera ni los políticos los políticos menos pero las entidades tampoco tienes la gente de forma anónima como salió cuando la guerra de irak a la calle no que dices tú dónde vas con la guerra pues esto es esto es lo que tenemos por delante pero es esperanzador por eso porque no hay mal que por bien no venga porque de aquí vamos esto es un punto de inflexión que nos va a llevar a algo nuevo completamente nuevo y mucho mejor por supuesto mucho mejor en cierta parte para que la gente pueda escuchar de la bolivia europea y también parte de latinoamérica todo este proceso yo sé que hay preguntas sobre realizar todo este esquema que es planteado pero yo quiero basarme un poco sobre el libro que también bueno también el análisis de nuestro íntimo amigo hizo un análisis sobre lo que mostró hay en el libro y yo quiero preguntarles sobre cómo se definiría la violencia de una manera amplia y profunda yo sé que trata sobre la solidaridad el sentido del humor la educación en la no violencia inclusive hablan sobre obviamente que se necesita para vencer nuestro propio íntimo enemigo que es nuestro propio y lo comentamos un poco vale no sé si tú has visto la película de gandhi conoces la figura de gandhi el gandhi consigue un ejército de personas no violentas entonces nosotros estamos tratando de crear un grupo que se llama banderas blancas que es crear pues volver a hacer ese ejército que eso nos ha hecho en toda la historia de gente no violenta digamos que esta gente pues eso se dejaba pegar y tal no es vestido de blanco nosotros no nos vamos a dejar pegar pero sí que vamos a no dejar que la violencia salga por ninguna parte no entonces esto la violencia la tenemos todo dentro como explico yo en el libro nuestro íntimo enemigo tenemos dos partes que vivimos una dicotomía continuamente de nuestro lado racional consciente evolutivo generoso humano pero luego tenemos el lado tenemos el lado digamos de nuestra nuestra herencia primitiva del instinto de supervivencia animal que sería el lado ese que no nos deja evolucionar que frena nuestra evolución el materialista y es no evolutivo vale y subconsciente es lo que que freud llama el subconsciente vale no es nada más que eso entonces esa dicotomía la vivimos todos constantemente entonces lo que lo que gandhi consigue es que esta gente de forma consciente diga yo no voy a utilizar la violencia renuncia a esa violencia y eso es el paso que tiene que dar toda la humanidad ese ejército que gandhi consigue se tiene que convertir en un ejército de ocho mil millones de personas tú tienes que renunciar a tu violencia de forma consciente no hay otra forma la tenemos todos dentro pero lo que lo que hacen es eso me entiendes lo que te quiero decir o sea la persona de forma consciente dice yo no antes me vas a pegar tú a mí que yo voy a mover un dedo pues eso es lo eso es lo que se va a empezar a hacer y la violencia se va a va a salir a como el frase maurí este cuando te dije que se la meta por donde le quepa ahí está la violencia entiendes la violencia va a salir entonces hay muchas formas de 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 testear una mente violenta eso el sentido del humor es una y la solidaridad es otra porque la persona que es solidaria es generosa no es egoísta sabes si eres solidario quieres que pienses en los demás es un es un sinónimo de salud de que la mente está sana y luego tenemos el sentido del humor que es el hecho de saber reírnos de nosotros mismos no de los demás no de nosotros mismos de nuestra imperfección porque no somos perfectos el único que es perfecto es el ego el ego sí que no se equivoca nunca y siempre siempre lo hace todo bien sabes entonces eso el que si tú eres capaz de reírte de eso ya está entonces la risa es sinónimo de salud también la persona que ríe es porque su mente está sana una persona enferma no la va a saber reír y bueno tenemos una serie de 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 eso tenemos esos dos test test muy potentes para para controlar la mente de la gente porque claro vivimos en tenemos la la violencia tan interiorizada tan metida en nuestra sociedad tenemos palabras como loco o puta que eso está en el lenguaje coloquial digamos que son los chivos expiatorios es es donde nosotros volcamos nuestra nuestra violencia potencial todos todos tenemos frustraciones esas frustraciones se convierten en potencia tú la tienes que volcar en algún sitio esto hablando con mi médico de cabecera digo sí porque la violencia se retroalimenta es un círculo vicioso nosotros utilizamos la figura del malo para echar para echar volcar nuestra propia violencia y en mi médico me dice sí dice sí porque cuando éste deja la figura del malo automáticamente sale otro que coge ese papel porque muerto el perro no se acaba la rabia la rabia la tenemos todos los seres humanos dentro y eso esa 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 decisión que te digo que tiene que ser voluntaria y consciente es la que tenemos que tomar todos los seres humanos es una decisión al final lo que pasa es que al final lo vas a tener que hacer por por fuerza porque tú vas a tener que si tú eres violento vas a ir a un centro para ver qué pasa con esa violencia o sea que al final pasará como en un chiste que me contaba un primo mío que había dos en la cárcel y habían hecho un agujero para escapar tú no vas a ser violento vas a decir decidir no serlo por la cuenta que te trae hace un agujero y dice sal tú a ver qué eres y sale estaba el guarda con la porra y hace así pum le pega un porrazo y sale y dice no sal tú que a mí me da la risa no tú no vas a ser violento porque como decía mi abuela mi abuela maría decía el de un mes tal vez y el de un año lo bueno y lo malo se está refiriendo a los bebés sabes tú sabes perfectamente dónde están esos límites lo sabes perfectamente de sobra sabes pero dejas trabajar al subconsciente no al subconsciente el piloto automático que es el subconsciente no lo podemos arrancar pero sí que lo podemos anular porque eso se pudo hacer lo hizo el señor gandhi consiguió que una gente renunciara anulara ese piloto automático entiendes o sea que ya sabemos que se puede hacer porque gandhi lo hizo lo que pasa es que eso se ha perdido en el tiempo por supuesto y no se ha vuelto a rememorar ese ejército de personas no violentas y eso es lo que tiene que ser banderas blancas que es un grupo que yo estoy intentando crear de todo el mundo con gente de aquí también de colombia gente que sea no violenta que tome la decisión esa de no usar su violencia para nada teniendo en cuenta que la violencia no es dar puñetazos ni no la violencia tiene mil formas y mil caras la violencia es cualquier acto que represente una falta de respeto eso es violencia ya está por ejemplo una cosa me pasa a mí con el whatsapp manda una cosa y no me contestan eso es una falta de respeto eso es violencia aunque tú te pienses que no es eso es violencia sabes confucio decía eso no le hagas algo de malo que no te guste que te gane a ti coño si te estoy haciendo una pregunta y no me contestas qué pasa por qué pasa qué pasa ahí no sé mentir en violencia por qué me miente esta persona qué pasa ahí hay algo no sé criticar en violencia necesitas buscar a alguien para volcar tus frustraciones todo eso es violencia entonces claro la gente lo que dice y entonces ahora con quién me meto yo qué vida más aburrida que voy a tener sí porque en el momento que tú te fijas tu vida en los demás pierdes de vivir de vivir la tuya si tú si tú necesitas a los demás para vivir tu vida estás muerto yo tengo familiares que se pasan la vida viendo el salvo a mí todo esto que me importa el salvo a mí lo otro y lo demás allá me sigues pero necesitan para hacerle traje a todo el mundo déjalo de más tranquilo y vive tu vida que es tuya no la pierdas que si el otro ha hecho esto que si el otro pero las personas venimos de los monos y lo que hacen es mirarse unos a los otros están constantemente mirándose unos a otros no la vida es una cosa individual que es solamente la puedes vivir tú yo mi vida la puedo vivir yo pero tú no la puedes vivir por mí sabes nadie y eso es un es un acto individual y en el momento que tú dejas de vivir tu vida claro no estás haciendo tu deberes y ya empieza ya empiezan las cosas que no van bien en fin si el libro está en la página web en la página web que es plataforma por un mundo sin violencia y ahí está en amazon la gente yo lo he puesto que yo no le saco nada sino me parece que es 3 con 60 con 3 con 60 te mandan el libro y el envío o sea nada no te vale la pena ni ir a hacer fotocopias del libro y también está para la gente que no tenga para poder hacer y comprar eso esta se lo puede bajar como tú te lo has bajado directamente del link del resto y ya está y te lo lees por internet y ya está si a mí en la canción de imagen de john lennon llega un momento que dice imagine no possessions imagina un mundo sin posesiones y dice i wonder if you can me pregunto si puedes que a mí eso siempre me ha dejado flipado porque yo no entiendo cómo ese tío puede puede hacernos esas preguntas y tan directamente sabes no me choca muchísimo que la gente lo tiene al alcance o sea no no hay problema bueno el problema sería cómo define todo esta traducción todo todo el libro todo lo que se ha hecho en una palabra pero claro que yo enfatizo de que hay una frase que me gustó que tú escribiste de albert estén que decía que no comprendía cómo la curiosidad podría sobrevivir al sistema de una educación pues regla no porque como se dice tú mencionas educación errónea no pero la educación errónea lo que yo comprendí no es acumular datos información y decir a los demás claro claro entender vivir bien la vida que es mi perspectiva pero la pregunta que yo tengo es cómo te defines en una palabra eso eso es un pedazo de pregunta porque estás nombrando a Einstein que era una bestia o sea Einstein denunciaba ya cuando dice aquello de tú entiendes algo cuando se lo puedes explicar a tu abuela está denunciando la diferencia que había entre por la ciencia los científicos los que saben y el pueblo ya no está diciendo es que esto lo tenemos nosotros para nosotros pero eso no es así o sea tú no entiendes nada hasta que no se lo puedes explicar a tu abuela recuerda nuestros abuelos cuando vieron una televisión por primera vez dicen cómo han metido aquí a la gente dentro sabes o sea es gestionar esa información sí y luego eso eso a mí me parece brutal que no entendía cómo cómo la curiosidad por haber sobrevivido a la educación reglada es lo que dice Einstein Einstein era un fuera de serie desde luego mira yo he hecho el taxi yo me he encontrado gente con ochenta y pico de años con la mente completamente abierta cuando eso no es normal la gente se va cerrando cada vez más y más y más y me he encontrado chavales con 20 años con la mente completamente cerrada o sea el hecho de tener esa mente abierta o cerrada es el hecho de tener estar abierto o cerrado a la vida a tener tus ventanas abiertas a la vida sabes es como yo para mí mi biblia es el principito es es Antoine de Saint-Exupéry para mí es es un punto de referencia como Gandhi o sea yo tengo tatuado aquí al principito y aquí al Mahatma Gandhi en cada hombro y son mis pilares lo que dice Antoine es que es eso tú no puedes dejar de ser nunca un niño y Einstein lo decía tenemos que ver siempre las cosas con los ojos de un niño porque todos somos niños todos somos alumnos delante de la vida que es una incógnita infinita es una incógnita que no tiene fin o sea no no el sabio yo digo el sabio es aquel que sabe que no sabe sabes esa es la definición de el sabio porque sabe que lo que puede aprender llegar a aprender nunca va a abarcar a abarcarlo todo sabes entonces es esa es la curiosidad que tú nunca tienes que perder si has perdido eso lo has perdido todo tú tienes que ser como un niño los niños siempre están preguntando y esto por qué y esto por qué y esto por qué y eso es somos todos los seres humanos somos niños y somos alumnos eternos alumnos eternos que tú tengas 90 años nunca vas a llegar a saberlo todo nunca y esa curiosidad es lo que es la gasolina de la vida sin eso qué haces pasaron algunas depresiones en mi vida y y un día me viene mi padre que mi padre era muy directo demasiado y veía que yo no estaba bien y me viene un día me dice pues coge te vas al cementerio y cuando te llegue el día te echamos la arena en lo alto y ya está sabes lo que te quiero decir dice que de ilusión también se vive no de ilusión es de lo único que se vive si no tienes ilusión qué estás haciendo en esta vida entiendes y la ilusión es eso es decir los que si tengo camino por delante y tengo más y tengo muchísimo más y tener ilusión por por caminar por tirar para adelante sabes no es que se viva también de ilusión es que si no tienes ilusión qué haces en esta vida entonces eso gandhi era un monstruo un monstruo yo es que bueno era un discípulo de 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 hay gandhi bueno gandhi también claro einstein era un monstruo era un discípulo de gandhi también este decía que no entender que la generación venidera no entenderían como una persona así caminó una vez por sobre la tierra hay muchas anécdotas de de einstein pero hay una que me hace mucha gracia le pregunto a un periodista que si él le si le podría explicar la la teoría de la relatividad no entonces en este le dice claro que no te lo puedo explicar dice digo dice tú me puedes me puedes explicar a mí cómo se fría un huevo dice vale dice pero ahora ahora piensa que yo no sé ni lo que es el aceite ni lo que es un huevo ni lo que es una sartén está explicándole que claro está le falta mucha información para poder entender lo que sería la teoría de la relatividad tienes buenísimo genial y otra muy buena un periodista le dice que si cuando él tiene un una idea original se la apunta en un papel y el tipo le dice si yo tengo una idea original no se me olvida eso sale como un cohete eso no viene todos los días una idea original entiendes si yo 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 hacía el taxi en barcelona y yo digo que tengo el defecto de que pienso de forma de forma de de broma dijéramos que digo ya es que me di un golpe de pequeño o algo así y digo tengo el defecto de que pienso porque no encuentro gente que piense claro todo el mundo se sentía ofendido dice hombre yo sí que pienso entonces yo le hacía una prueba muy muy simple que puede pasar cualquier ser humano no hace falta ni que sepa leer ni ni escribir ni nada no tiene nada que ver el estudiar compensado son cosas tareas diferentes entonces yo en el taxi cogió gente con tres carreras catedráticos de universidad claro cuando cojo el catedrático me dice hombre con la iglesia hemos topado yo soy catedrático yo sí pienso entonces yo le hago la prueba digo sí digo pues dime qué has pensado entonces no hombre no tú no has pensado nada tú lo que has hecho ha sido utilizar lo que otros sí han pensado pero tú no has aportado nada al conjunto tuyo propio eso es pensar ser diferente entonces lo bajo de donde esté que es lo que va a pasar en el mundo y digo tú no eres más que aquel ni más que aquel que esa es la máxima de gandhi ningún ser humano puede estar por encima de otro ninguno ni es más que nadie eso cual si yo le hubiera dicho esta pregunta a Einstein eso lo que ha pensado que qué es lo que dice la idea original esa sale como un cohete dime qué has pensado entonces toda la información que tenemos hoy en día ha sido gracias a que ha habido gente que se ha diferenciado y que ha pensado y que ha aportado al conjunto pero todo eso está o sea hay cuatro que han pensado los demás lo que hacen es almacenar la información y almacenar y almacenar pero no tiene que ver almacenar con procesar la información pero porque todo el modelo educativo está mal todo está fatal fatal pero bueno eso todo afortunadamente eso va a cambiar radicalmente radicalmente en la película de una mente maravillosa también no sé si la has visto a beautiful men del raso crown no la has visto no la llegaste a ver esa tengo que ver pero entonces ya no te lo explico pero bueno ya ah vamos es muy buena es muy buena no está está al principio cuando está en la escuela que es una escuela ya para en peaceful bueno para allá en américa y el tipo ya no va a las clases ni nada sabes y está ahí en el patio y está con unas palomas siguiendo la marcha atrás como y los amigos le dicen dice no vas a clase dice no las metes las clases embotan la mente destruyen la capacidad creativa ah muy bien y es lo que crea o sea o sea pensar es jugar con los datos para crear nuevos datos pero no almacenar datos y venga datos y venga no es es esa información que tú tienes ya te la han dado masticada es cosa es lo que tienes que masticarlo tú o sea es el proceso ese de de jugar con la información para sacar nuevos datos y esa capacidad la tenemos todos los seres humanos por el hecho todos somos diferentes y por el hecho de ser diferentes tenemos información en potencia y toda esa información está se pierde porque la gente no está educada para pensar está educada para almacenar información pero la información como un bien tiene el valor tiene el valor científico que es cero o sea la información una vez que está descubierta ya está es perecedera sabes pero la gente lo que hace es almacenar y especular con esa información sabes no 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 entonces en vez de seguir extrayendo la información a la realidad lo que hacemos es que nos paramos y nos paramos y nos frenamos y nos frenamos no eso tiene que porque es eso la 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 realización de la persona es eso es que aporte algo diferente tú eres diferente dime algo diferente el profesor no es el que tiene que enseñar a los alumnos es el que tiene que aprender de los alumnos es el contrario el profesor debe ser un mero moderador la clase la tiene que hacer el alumno o sea los chavales saben muy bien lo que quieren y lo que no quieren y el profesor tiene que ser saberle sacar aquel eso que que le va a ayudar a que el conjunto crezca va a aportar al conjunto y que va a hacer que la persona se realice ese diferencia que saque su diferencia sabes eso es difícil es muy difícil porque es todo un proceso de conocerte a ti mismo sabes y esa y esa es la tarea lo importante es que en buscar la realización la felicidad de esa persona pues una persona infeliz es una persona potencialmente violenta y que obviamente no piense de que va a ser la última entrevista va a ser mucho más no piense de que ojalá lo que te diga no cierto no ojalá el beso la otra vez y así sucesivamente esta vez de pronto con consiga pues a una colega escritora y luego a un colega mío y así sucesivamente genial genial a ver claro yo voy a hacer 59 tacos ya en junio vale o sea yo ya tengo un bagaje tengo una cantidad de información brutal en la cabeza pero eso sí yo tengo la humildad de una persona que no sabe nada o sea no aún así y esa es la actitud ante la vida o sea no vale otra por mucho que tú sepas o tú hayas descubierto tú eres un plingado haciendo así pronto y rápido sabes y la gente no es que yo soy tú no eres nada eres un ser humano y ya está nadie es más que nadie y todo el mundo es diferente y puede es eso y aporta y la la diversidad viene de eso de la riqueza y mientras más diferentes aún mejor o sea eso es lo bueno que tienes sabes o sea el hecho de ser únicos y genuinos cada persona es es irreemplazable es necesaria esa es esa unicidad que tiene la persona eso es genial eso es un milagro y lo tenemos que aprovechar al máximo y claro eso te lo da el tiempo claro por ejemplo eso hay este ya de últimas el tiempo ya se hacía una porque porque la mente no así como el cuerpo no se deteriora es como un ordenador muy potente sabes y el tiempo cada vez nosotros lo que hacemos es que la sociedad de consumo aparca la gente cuando ya no puede producir y esas mentes son mentes que están en ebullición me entiendes y toda esa energía también se pierde completamente venga vete a jugar a la petanca no pero si es aprovechar todo eso si eso ahí tienes ahí eso es sabiduría en vena claro tronco eso es eso es muy pero gente que que no tenga estudios que no tenga estudios te pega 40 vueltas a ti en 40 mil cosas sabes y no estudiado pero te va a enseñar muchísimas cosas no sea un pastor con las ovejas vas a aprender mil cosas que se vende siempre tienes de cualquier persona si tiene la mente abierta eso es la forma de ir por la vida ya está realmente no se puede cerrar eso es un pecado pues si yo ya te yo me enrollo aquí como me descuerda yo te hago programas y programas pero sí claro me ayuda mucho el tener un pues un guión o unas preguntas detrás y tal porque claro es difícil no hay sea por las ramas de alguna manera también cuando te vas de aquí para allá y que la gente resulte más atractivo también en la entrevista en fin pero si yo como hostia ojalá 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 entonces el libro lo acabaste lo reviste dedicado ha sobrevivido ah bien ahí ya lo verás en lo que hice este fin de semana y bueno ya comenzando una nueva semana ya ya tendrás algo por qué publicarlo si quieres publicarlo en tu página o algo lo que quieras y no y darte las gracias entonces no de nada gracias a vosotros ya te digo que es la primera entrevista que me hacen en dos años porque aquí ya directamente directamente no me van a dar un micrófono ya lo sé ya es que ni lo pruebo si yo voy a ir a vic me dicen no a este que tiene nada o sea directamente no me van a dar un micrófono para decir que somos nosotros los culpables no lógicamente pero eso eso sí 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 se consigue que vosotros de forma imparcial digáis pues este hombre está hablando de forma imparcial porque yo no estoy a favor de putin ni a favor de no si se consigue que este mensaje logre cruzar el charco igual algún periodista dice vamos a vamos a tirar esto para adelante y vamos a movilizar a la gente para parar esto porque no puede ser en este momento que estamos charlando está muriendo una persona cada dos minutos así tal cual estamos en un estado de guerra eso es un estado de guerra y yo todo eso lo he sufrido yo me acuerdo que al mes tenía un estrés brutal y fui a mi alcalde dije mira esto es una caja imaginaria aquí te lajo no serían 20.000 muertos te dejo esta caja yo ya estoy haciendo lo que tengo que hacer que es hablar contigo o sea caja ya tiene 400.000 y no hay manera pero yo tenía un estrés te lo juro pero claro llega un momento que he dicho no no vamos tranquilo vamos a hacer las cosas bien despacio y ya está y tú duro y yo tú duro yo despacio no no hay problema no no lo quieres entender no puedo hacer o sea yo la razón la puedes llegar a compartir no a transmitir pero no la puedes imponer no alguna manera o sea yo te puedo decir no es que esto va por aquí y eso es algo también que yo he tenido que aprender proyecto un carácter muy que no es muy buen carácter soy muy agresivo y entonces no eso no sirve para nada pues yo yo sí que te agradezco de verdad el hecho de que nos dé la oportunidad de hablar de de poder expresar esta esta visión que ojalá pues eso se haga se extienda por toda la parte que sea eso de forma imparcial que la gente diga pues lo que está diciendo este hombre no es nada del otro mundo o sea está diciendo algo una omisión que tiene su lógica pero no si eso no no te lo van a dejar decir entonces esa es la prueba refutable de que somos nosotros los responsables porque no te dejan decirlo no nos dejan que esa visión salga sabes entonces solamente por el hecho de que vosotros nos deis esa oportunidad eso ya puede ser puede ser definitivo y todo creo yo bueno pues un abrazo desde barcelona y a ver si un día nos vemos en vivo y en directo bueno yo voy para allá sí sí a vosotros a vosotros un abrazo